Capricho Capricho es la última ópera escrita por Richard Strauss, aunque no la última en estrenarse. La última en estrenarse fue Die Liebe der Danae, o sea, El amor de Danae, que Strauss la había escrito entre el año 38 y el año 40, y quería que se estrenase después de la guerra. Y claro, luego la cosa se fue complicando, la guerra duró mucho más de lo que se esperaba, y bueno, entonces sería Clemens Krauss, que es el director de orquesta, que luego estrenó precisamente Capricho, quien consiguió convencer a Strauss para que Die Liebe der Danae se estrenase en el Festival de Salburgo del año 44, en el verano del 44. Pero claro, pasó que el 20 de julio de ese mismo año es cuando se produjo el atentado este fallido contra Hitler, que organizó una persecución de los comunistas absolutamente sangrienta, o que se les culpó a ellos. El caso es que, esto añadido a la declaración de guerra total que había hecho en febrero del año anterior Goebbels, con que todos los presupuestos del país iban a ir para la guerra, pues incluso todos los teatros cerraron, y entonces bueno, pues lo de Salburgo se canceló. Y como la producción ya estaba muy avanzada, se hizo de todas maneras, se permitió que se hiciera una especie de ensayo general con trajes para que el propio Strauss pudiera presenciar su obra. Eso fue en agosto, el 16 de agosto de ese año 44. El verdadero estreno se hizo en Salburgo, pero se hizo en Salburgo ya en el año 42, que lo dirigió Clemens Strauss también, y claro, Strauss había muerto pues casi tres años atrás. En todo caso, el proyecto de Capricho es muy anterior, viene del año 34, nada menos. Cuando se muere Hugo von Hofmann, que había sido el libretista de Strauss, media docena de óperas, empezando por Electra y acabando por Arabella, pues murió en el año 28, y entonces Strauss buscó como colaborador a otro eminentísimo escritor, que era Stefan Zweig. Y con Stefan Zweig hizo La mujer silenciosa, di Zweig same Frau, es una obra muy graciosa, muy bonita, pero claro, el problema es que Zweig era judío. Entonces, claro, a priori la obra se iba a prohibir, y al final, bueno, diversas influencias de unos a otros, se consiguió que la obra se estrenara, hubo que consultar personalmente a Hitler, que al final acabó dando su beneplácito para el estreno. Pero que se estrenase sin que el nombre de Stefan Zweig figurasen el cartel. O sea, claro, lo que lógicamente Strauss se opuso, al final hubo que ponerle el nombre, se hicieron tres representaciones y ya no se hicieron más, y con esta hipocresía propia de ciertos políticos, es verdad, Goebbels y Himmler se reunieron con Strauss y le dijeron que no podían autorizar más representaciones. No por ello es que estarían encantados de que se hiciera la obra, pero que claro, una obra que ya se había hecho público, que el libretista era un judío, ellos no podían evitar que a lo mejor un sector del público organizase tumultos, o a lo mejor les diez por arrojar bombas fétidas en el teatro. Esto le dijeron, vamos, un rasgo de una hipocresía verdaderamente digna de mención. El caso es que, bueno, Strauss entonces volvió sobre el proyecto inicial, que ese proyecto era del año 34, que era precisamente debido a que Zweig había encontrado en la Stadt Bibliothek de Viena un ejemplar del libreto de prima la música Puyla Parole del abate Casti para Salieri. Y entonces le había hecho mucha gracia el tema y pensó que aquello a Strauss le podía interesar. Entonces él mismo redactó un proyecto, un boceto de libreto, pero como él ya, claro, no podía firmar, le pasó material a Josef Gregor, que era otro escritor austríaco importante, que era precisamente el director de la asociación teatral de esta biblioteca, de la Stadt Bibliothek de Viena. Y entonces Gregor ya reelaboró un poco más, desarrolló un poco más el proyecto de Zweig y se lo presentó a Strauss. A Strauss no le gustó. Y entonces ahí se quedó la cosa aparcada y con Josef Gregor hizo sus tres siguientes óperas, que fueron Friedenstag y Dafne, que son las dos del año 38, al principio y al final, y luego, precisamente, Die Liebe der Danai, a la que al comienzo hablábamos. Entonces, claro, al acabar ya con el tema de Die Liebe der Danai y con todo lo que había sucedido, es cuando Strauss regresa otra vez a la idea que le había propuesto Zweig pues muchos años atrás. Prima la música, pues le parole, ¿no? Es un libreto de Giovanni Battista Casti para, ya digo, para Salieri. Entonces, Casti, Casti era, bueno, pues 32 años mayor que Mozart y 26 mayor que Lorenzo da Ponte. Eran de la misma época, pero en absoluto eran coetáneos. Bueno, pues era un abate, él había estudiado en Agua Pendente, había estudiado en Montefiascone, luego se fue a Roma, luego estuvo en Florencia, y en Florencia es donde conoció al que en aquel momento hacía las veces como de embajador, que era el conde Rosenberg. Y entró al servicio del conde Rosenberg, porque ya para entonces Casti era muy conocido, había publicado varios libros que habían tenido mucho éxito, libros de poesía. Concretamente había dos que se habían difundido mucho, uno se llamaba Animal y Pensanti y el otro se llamaba Novel de Galanti, que eran 48 cuentos, pero cuentos de tipo picaresco, algunos de ellos un poquito subidos de tono, ¿no? Y todos en verso. Y ya digo que habían tenido muchísimo éxito. Y entonces Rosenberg le tomó a su servicio. Y claro, recorrieron Europa, porque Rosenberg estuvo de embajador en Francia, en París, en Inglaterra, en España estuvieron en Madrid, en Portugal, luego en Rusia, en algunos sitios de Alemania, en Rusia. Total, que a la altura del año 82, por ahí, Rosenberg le llamaron de Viena porque le nombró José II, el segundo intendiente de los teatros de corte de la capital de Viena. Y claro, se llevó con él a Casti y claro, Casti esperaba, como el año anterior, se había muerto Metastasio, esperaba y tenía su lógica que le iban a nombrar a él, le iban a dar el cargo de poeta cesáreo, que al morir Metastasio, que al que no metía Metastasio, pues había quedado vacante. Y luego, lo que sucedió, es que el cargo se lo dieron a Lorenzo de Apuntes, con lo cual hay una enemistad entre los dos importante. Entonces, bueno, Casti escribió libros para Paisiello, para Salieri, para otros compositores, escribió Los pozos del uso, o El re Teodoro en Venecia, para Paisiello, y también para Josef Weigel, un venusiadón y se hizo. En fin. El caso es que prima de la música Puglia Parole, que es para Salieri, se estrenó durante los carnavales del año 86 en la Orangerie de Chambrun. En la Orangerie, en uno de los lados, se había puesto un escenario, donde se hizo la obra de Casti, y en el otro se hizo otro escenario, también pequeñito, dos obras en un acto, con pocos de cámara, sin corono, y en el otro lado se hizo Der Schauspiel Director, de Mozart, que el libreto era de Gottlieb Stefani, que había sido el mismo libretista del Raptor en el Serrallo. Y entonces, las dos obras se hicieron una a continuación de la otra. En ese mismo escenario, era como una especie de homenaje que se le hacía a un pariente del emperador, que era el gobernador de los Países Bajos, en aquel momento, que estaba, como se sabe, en este momento, bajo administración austriaca. El caso es que, bueno, el argumento, pues es una obra en un acto, siete escenas, y es un argumento, pues, del teatro dentro del teatro. Vamos, hay un poeta al que le encargan que escriba un libreto para una música que ya existe. Y el poeta, claro, está desesperado, porque ¿cómo va a escribir algo? Total, que al final llega a la conclusión de que lo que tiene que hacer es adaptar otro libreto suyo, previo, y como a fin de cuentas nadie se entera de lo que cantan los cantantes, pues, yo voy a adaptar un texto anterior y nadie se dará cuenta. Y así lo hace. Pero luego, entra en el conflicto porque tiene que haber dos divas, porque una es protegida de un mecenas del teatro, que es niña Leonora, que es una diva de ópera seria, y la otra, que se llama Tonina, está protegida por un príncipe, que esta es, al contrario, es una diva de ópera bufa. Y claro, se enfrentan las dos, el poeta y el músico se llevan bofetadas de la una y de la otra, pero bueno, al final, las dos cantantes se reconcilian y acaban cantando, muy gracioso, pues, un dúo tragicómico, las dos cosas a la vez, que, vamos, ni que decir tiene que este tema le tenía que interesar a Strauss, que previamente había estrenado ya a Ariadne, que trata un argumento, pues, parecidísimo, ¿no? Entonces, cuando Strauss retoma el proyecto, como no le gusta lo que ha hecho Josep Gregor, le escribe una carta a Clemens Krauss y le dice, que, no, perdón, le escribe a Gregor, le escribe a Gregor primero, que, y esto es, tiene mucha gracia, que quiere hacer, una, una paráfrasis, antes de que Gregor le dé, un proceso de libreto ya, verdaderamente elaborado, le escribe y dice, que quiere hacer, una paráfrasis ingeniosa, del tema de, word otherton, word otherton, que es decir, palabra, o música, ton, en el sentido de sonido, pero sonido afinado, o sea que es música, y entonces, escribe una cosa muy graciosa, dice, y se fue el primer título de la obra, por cierto, luego, el título de capricho, quien se lo dio, fue Clemens Krauss, dice, hay diversas posibilidades, escribe Strauss, primero las palabras, y luego la música, eso es Wagner, primero la música, y luego las palabras, eso es, es Verdi, luego solamente palabras sin música, eso es Goethe, y solamente música sin necesidad de palabras, eso es Mozart, y en la misma carta, le dice, que quería situar la obra, en la época, de los, de la controversia, entre gluquistas y pichinistas, es decir, entre los partidarios, de la tradición lírica italiana, y los innovadores, que pretendían imponer las reformas, del autor de Orfeo, y de las Ifigenias, o sea, el siglo XVIII, que tanto le fascinaba a Strauss, y que es en la que se desarrolla, pues, el Caballero de la Rosa, que era su obra, a estas alturas también, la más popular, y también la de Ariane of Naxos, ¿no? Y todavía precisa más su propósito, en otra carta, y es muy interesante, dice, en realidad, no siento deseos, de componer una verdadera ópera, lo que quisiera hacer, con el libreto, del Agbate Kasti, es algo así como, un tratado dramático, una especie de fuga teatral, como lo hizo el viejo Verdi, al final, de Falstaff, ya que el mismo, el propio Strauss, tenía muy clara, la conciencia, de que lo que quería hacer, era en realidad, una obra, de naturaleza, metalingüística, ¿no? que no fuese, exactamente, una ópera, en sentido tradicional. De hecho, el título de Capricho, el subtítulo de Capricho, es, Conversation Strict für Musik, o sea, pieza de conversación, o pieza conversacional, puesta en música. No le llama ópera, no le quiere llamar ópera. Por otra parte, ese tema del teatro en el teatro, bueno, aparte de las dos obras ya citadas, de Mozart y de Salieri, pues, una de las primeras, es la Dirindina, de Domenico Scarlatti, el libreto es de Gislamo Gigli, que era un importante dramaturgo, y trata, precisamente, de esto mismo. El empresario de Le Canarie, que es de Da Ponte, y es, precisamente, para Salieri. La Bella Verità, de Piccini, que el libreto, nada menos, que es de Goldoni, y luego, ya, pues, más recientes, pues, hay dos títulos que, inmediatamente, se vienen a la cabeza, claro, que es Il Turgun Italia, de Rossini, de Felice Romani, y el otro, que es Le Conveniente, e Inconveniente Teatrali, de Donizetti, que también se presenta, a veces, con el título de Viva la Mamma, que el libreto, se basa en Simone Sografi, y que, por cierto, es una obra divertidísima, divertidísima. Total, que ya, en el año 39, ahí es cuando ya, Strauss decide que no puede trabajar con Gregor, que no le gusta lo que Gregor le está mandando. Entonces, el propio Strauss había sido ya el libretista de su propia obra Intermecho, años atrás. Y entonces, cuando se pone en contacto con Clemens Krauss, y le manda una carta, concretamente el 17 de octubre, del 39, en que le dice, le envía lo que ya tiene, el material que él tiene, dice, mire a ver si se le ocurre algo interesante sobre el particular. En el caso de que el proyecto sea de su agrado, por favor, no se lo vaya usted a decir a Gregor. Tal vez, entre usted y yo, podamos resolver el asunto trabajando en colaboración. Clemens Krauss era, bueno, un director de orquesta famosísimo, es el que había estrenado, el Bochek de Berg, se había estrenado en el año 24, en Berlín, pero el estreno en Viena, lo había hecho Clemens Krauss, en el año 30. Y luego, bueno, pues cuando Fritz Butch, por un lado, Napper Butch, por otro, Erich Kleiber, fueron apartados de sus puestos de dirección, por sus actitudes anti-nazis, pues resulta que, bueno, en el año 37, le nombraron a Clemens Krauss, director artístico, del teatro de, de la, de la, de la Staatsoper de, de Múnich, ¿no? Estaba casado con Biorica Ursula, luego Krauss estrenaría, había estrenado Arabella, Friedenstag, y es el que estrenó Capricho, y Dilibe de Erdanae, después de la muerte de Strauss, ¿no? Y estaba casado con Biorica Ursula, que era una soprano, en fin, famosísima, que era la que había estrenado Arabella, la que había estrenado Friedenstag, y luego, claro, la que estrenaría Capricho, tenía ochenta y tantas obras en repertorio, y cantaba todos los personajes de soprano, escritos por Strauss hasta entonces. De hecho, llegó a hacer hasta 506 representaciones de obras de Strauss, ya que realmente era una straussiana, pero de, vamos, de profunda raigambre, ¿no? El caso es que, bueno, lo primero que Clark Krauss le manda a Strauss fue la famosa escena en que el poeta escribe un soneto y luego el músico le pone música a ese soneto y lo convierte en un lead, digamos, ¿no? cosa que al poeta le escandaliza, en fin, es ese enfrentamiento entre las palabras y la música que es el núcleo, el elemento central de la, no de la acción dramática, sino el elemento conceptual básico de la orquesta. Entonces, el soneto en sí, la parte en que se presenta el soneto es hablada, es el único trozo que está en verso en todo el libreto, el libreto está escrito en prosa, en estilo absolutamente de conversación, como el propio Strauss había dicho, y el soneto, no, el soneto está en verso y además reproduce muy bien la forma, la estructura, la estructura de rima y de métrica del soneto en el que se basa, ¿no?, que es un soneto de Pierre Gonsard que empieza diciendo el famosísimo «Je ne serais a me, autre que vous», podría amar a otra que a vos. Hay la leyenda de que este soneto forma parte de los 111 que escribió a requerimiento de Catalina de Medicis en 1578, digamos, como un libro de sonetos y de poemas para consolar a su dama de honor que se llamaba Hélène de la Fonsec, que, bueno, pues resulta que el amante de esta mujer había muerto en un combate. Y entonces, ella le encargó a Ronsard que le escribiera un libro de poesía amorosa que le sirviese como de consuelo. Todo esto es muy bonito y muy poético, y es verdad, pero el soneto no está ahí. El soneto es anterior. Y la prueba es que, en el año, pues en el año 76, Antoine Bertrand y Jean de Castro habían escrito sendas, piezas, corales, a cuatro voces uno, y a cinco y seis voces el otro, precisamente sobre ese soneto de Ronsard, que evidentemente existía antes que el encargo que había hecho Catalina de Médicis. En todo caso, Teodor Goube, que es un músico francés del XIX, también escribió otra versión de ese soneto, el confrante de melodía, o sea, bueno, pues para canto y piano, eso ya en 1876. Entonces, bueno, el soneto, pues en la obra de teatro, lo escribe el poeta, que se llama Olivier, que es el barítono, y quien le pone la música es Flamand, que es el compositor. Que además, claro, los dos están enamorados de la protagonista, que es la Condesa Madeleine, y el pequeñísimo argumento que hay, pues es la duda de ella, de si se entregará al uno o al otro. De ahí el enfrentamiento palabra o música, que es lo que rige y lo que era el título original de la obra. Entonces, el carácter ese metalingüístico, que tiene capricho, pues evidencia, entre otras cosas, en las múltiples cifras, citas y referencias que aparecen a lo largo de la obra, claro. Por una parte, pues hay una danzarina que en un momento dado tiene que bailar tres danzas en el estilo de Couperin, concretamente baila un pasapié, una giga y una gabota. Luego, hay citas de Gluck, en la abertura de una de las Efigenias, hay citas de Piccini, de Rossini, de Donichetti, y naturalmente, del propio Strauss, porque en un momento dado, el compositor y el poeta se ponen de acuerdo, o comentan, que tendrían que hacer una ópera juntos. Y uno de ellos dice, bueno, pues la podemos hacer sobre Ariadna Unasos, y ahí suena un tema de la Ariadna Unasos de Strauss, y el otro dice, no, mejor lo hacemos sobre Dafne, y entonces suena la melodía del tema, que además es el momento más bello de la obra, de la transformación de Dafne en Laurel, y entonces, bueno, pues aparece y suena ahí también. Luego, ¿qué más? Pues hay dos cantantes italianos, dos cantantes italianos que cantan un dúo, un soprano y un tenor, cantan un dúo, que el texto es de Metastasio, de una ópera que se llama Adriano in Siria, de la que se hicieron muchísimas versiones en el siglo XVIII, y claro, esto a su vez es una referencia, claro está, al tenor del Caballero de la Rosa, del primer acto que canta lo de Di Rigore Armato il Seno, que a su vez es otro texto de Metastasio también, o sea que hay un juego metalingüístico constante de Strauss con otros músicos, incluso de Strauss consigo mismo. Es uno de los aspectos, bueno, pues más encantadores y más refinados de la obra, ¿no? Luego, bueno, cuando se produjo la controversia con el estreno de la Mujer Silenciosa, de la que hablábamos al comienzo, pues hay un momento en que Strauss, bueno, pasan más cosas, pero Strauss le escribe a Stefan Zweig una carta en la que le dice que, porque, claro, Zweig, que era judío, le ha recriminado a Strauss que aceptara el cargo de general Musil director que le habían ofrecido Goebbels en el año 33 y que Strauss había aceptado, ¿no? Que era algo así como el Ministerio de la Música, era el mandamás de la música del Reich, ¿no? Y el Tercer Reich. Y entonces, en un momento, Strauss se lo recrimina, Zweig se lo recrimina. Y en una carta famosa Strauss le dice acepté el cargo de general Musil director solo para hacer el bien y evitar males mayores. Habría aceptado ese cargo bajo cualquier gobierno, pero ninguno me lo había ofrecido. Y luego, más adelante, le dice que por qué no siguen trabajando que Zweig puede escribir con pseudónimo, con un nombre ficticio, y que, bueno, que a fin de cuentas esto del Reich pasará, pero nosotros podremos seguir trabajando. Claro, resultó que esta carta la interceptó la Gestapo. Fue un escándalo, pero al mismo tiempo no se podía hacer, no se atrevieron a hacer nada contra Strauss, pues, claro, era en aquel momento pues un compositor en todo el mundo, prestigiosísimo, importantísimo, en fin. Pero, claro, le obligaron a dimitir del cargo de general Musil director y, además, le empezaron a buscar las vueltas porque, claro, Strauss, además, pues tenía la mujer de su hijo mayor, era judía. Y entonces, claro, los dos niños judíos pues les hacían... empezaron a tener problemas en los colegios. Total, al final se acabaron yendo a Viena porque el gobernador nazi de Austria, que se llamaba Waldorf von Schirach, les protegió y les recibió y, bueno, por lo menos, pudieron vivir allí tranquilamente, ¿no? Y, bueno, antes del estreno, el capricho empieza a guisa de obertura. Hay una pieza de música de cámara, un sexteto de cuerda, que es una belleza y que, además, está escrito de manera que se puede interpretar separadamente. Y, como una muestra de gratitud, precisamente ese sexteto se estrenó en casa de Waldorf von Schirach antes del estreno real, que el estreno real se produjo en Múnich, en la Stadtshopper, el 20 de octubre del 42. Dirigía Clemens Krauss, cantaba Biori Kautschuleak, que, por cierto, el personaje de Flamang era Horst Taumann y Hans Hotter, es el que cantó el personaje de Olivier, del poeta. Se estrenó en la Stadtshopper, que al año siguiente, en el año 42, y al año siguiente fue bombardeada por la aviación aliada y la dejaron, vamos, pues como es un solar, que luego ya se reconstruyó a partir de los planos iniciales y de la posterior ampliación que se había hecho en el siglo XIX y, bueno, pero ya no se reinauguró hasta el año 63. Total, que estrenar a Múnich había sido una decisión de Clemens Krauss que estaba en contra de la idea inicial de Strauss porque Strauss había escrito, él quería estrenarlo en el Festival de Salburgo en la sala pequeña antigua, ¿no? Y hay una carta que le escribe, además, Strauss ya muy bien en el clavo de la cuestión, quiere estrenarlo en una sala pequeña porque dice, no olvide usted que Capricho no es una obra para el público, quiero decir, para un público de 1800 espectadores, es una especie de abogado exquisito para los buenos caladores culturales que nunca son importantes desde el punto de vista exclusivamente numérico. Strauss además era muy consciente realmente de su propia categoría estética, él decía que él no era un músico de primera categoría, que era un músico de segunda categoría, pero que dentro de los de segunda categoría él estaba en primera línea, tenía toda la razón, era absolutamente consciente de su capacidad extraordinaria, capacidad profesional. Total, que la obra en realidad puede ser cierto lo que dice Strauss porque no tiene un verdadero desarrollo argumental, es otra cosa, es una conversación en la que se debaten ideas y prácticamente la única intriga amorosa, la única intriga que hay es a quién elegirá al final la condesa de los dos hombres que están enamorados de ella, el que representa la palabra, que es Olivier el poeta o el que representa la música, que es Flaman, el compositor. Pero claro, Strauss cuidó muchísimo la escritura vocal que tenía que pronunciarse muy bien para que se entendiese absolutamente todo el libreto, hoy con el subtitulado lógicamente este problema ya no existe, pero Strauss afinó muchísimo la escritura vocal precisamente para que todo fuese absolutamente inteligible porque el texto tiene tanta importancia como la música. La cuestión Winthrop Sargent es un eminente crítico que había sido violinista en la Filarmónica de Nueva York, pero luego se dedicó a la crítica como escritor musical, lo dijo muy bien en una frase que se ha hecho célebre, dice, yo podría escuchar esta partitura sin prestarle la menor atención al libreto. Ahora bien, el texto la vuelve mucho más significativa y efectivamente así es. Capricho quizá sea la partitura más diatónica de Strauss. Las tonalidades se mantienen durante escenas enteras, naturalmente jugando con la tónica, la subdominante, el sexto grado, pero son escenas enteras las que están en una tonalidad común. Es una obra mucho menos torturada armónicamente hablando que otras obras de Strauss anteriores. El sexteto este del que antes hablábamos está en Fa mayor y bueno, pues toda la primera escena, digamos, el propio sexteto y parte de toda la primera escena, hay episodios en el sexteto en concreto que de repente se van a 2 sostenido mayor y luego a la tonalidad en armónica a Re bemol. Y claro, Re bemol resulta que va a ser precisamente la tonalidad con la que entra en escena la condesa justamente en la primera sección de la obra. Y Re bemol mayor va a ser la tonalidad del final y del gran monólogo de ella donde explica que duda y que no sabe por cuál de los dos hombres, por cuál de los dos artistas decidirse. Y claro, sucede lo siguiente. el soneto, que es el emblema musical de la obra, que además Strauss hizo una versión porque cuando lo canta el tenor, cuando lo canta Flaman, el músico, pues lo hace acompañándose con un clavecín, es decir, es canto y teclado. Y claro, el propio Strauss hizo una regla en forma de lead que se puede interpretar y de hecho, se interpreta como un lead independiente. Bueno, pues ese soneto que es el emblema musical de la obra, está en una tonalidad que solamente pertenece, solamente aparece en ese soneto que es Fa sostenido mayor. Y claro, la dominante de Fa sostenido mayor es cuál? Pues Do sostenido y Do sostenido es el enarmónico de Re bemol, que es la tonalidad que está asociada con la condesa. O sea que Strauss de una manera muy sutil lo que nos está diciendo simplemente con la armonía es cuál va a ser la elección final de la condesa entre el uno y el otro. Aparte, ella canta el soneto cuando comienza su gran escena, su gran escena final. Stravinsky, con esa actitud de anfán terrible que tenía, escribió en cierta ocasión una frase que es memorable que dice Strauss es la frivolidad elevada a la categoría de lo grandioso. sobre la conciencia o autoconciencia que Strauss tenía de su verdadera categoría como músico, pues bueno, ya lo hemos comentado, a la vista está, pero claro, fuerza, fuerza es reconocer que si bien es la trivialidad, esa trivialidad tiene, hay un dominio técnico y un dominio de la materia absolutamente, absolutamente deslumbrante y arrebatador. y Capricho manifiesta ese saber de Strauss en su nivel absolutamente máximo, ¿no? Desde luego, Strauss en Capricho ha escrito uno de los monólogos para soprano más bellos, más conmovedores, más emotivos de toda su producción, que es toda la escena final de la condesa. Pero la obra contiene también una especie de milagro y es convertirlo, lo vulgar, en poético. Y el ejemplo fundamental está en la última frase que se canta en la obra, que la última frase que se canta en la obra es que entra el mayordomo y dice, señora condesa, la cena está servida, frau grefin, da super y servil. Bueno, pues esto, que es lo más prosaico que se puede decir, aquí y colocado al final de la obra, tiene un poder poético absolutamente irresistible, es un pequeño milagro de la obra. En fin, George Hall, prominente crítico, ha escrito palabras verdaderamente definitorias acerca de lo que es Capricho y de lo que representó Capricho en su momento histórico. Dice, Capricho es algo más que la elegante y refinada manera de huir de la realidad que tanto han estigmatizado los detractores del compositor, por ejemplo, el Stravinsky, el que me ha referido al comienzo. Elabrando conceptos y rivalidades complejas entre los personajes, el compositor reafirma su propio compromiso con los valores de un arte civilizado en un momento en que estos valores estaban amenazados como nunca antes lo hubieran estado a lo largo de la historia. Si Capricho no es una creación heroica, sí que se la puede considerar en todo caso como una obra subversiva en tanto que es una pieza de resistencia que además contiene algunas de las más bellas páginas jamás compuestas por Strauss.